Patricia Ceballos también se refirió a las informaciones que señalan que el defensor del pueblo de Venezuela estaría tramitando órdenes de libertad para seis personas detenidas durante las manifestaciones antigubernamentales de febrero del 2014. Si mal no recuerdo lo que leí con respecto a las declaraciones del defensor del pueblo, es que hay seis liberaciones ya tramitadas y aprobadas por... Bueno, pero estas seis liberaciones corresponden a personas que fueron privadas de libertad por razones políticas en las protestas del año pasado. Y estas cinco nuevas liberaciones, tengo entendido por las declaraciones del defensor, que ya están siendo tramitadas por el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sala penal que preside el doctor Michael Moreno. Es lo que... O sea, yo no puedo asegurar algo que no soy yo la que está promoviendo esto. Son las gestiones que ha hecho la Defensoría del Pueblo y esperamos, pues, se pueda dar muy pronto la liberación de estas cinco personas que también desconocemos quiénes son. Con las Con las Gracias.